Qué bonito, qué bonito, para Instagram, para TikTok, para qué se les antoja, helado de esquite, qué belleza, del mezcalito. Les presento mi cofre de los deseos. ¡Tadán! Nives caseras, sí, estas son 100% caseras, una receta oaxaqueña, se hacen en barricas de madera, a la vuelta y vuelta, con paciencia. Ingredientes 100% naturales, traídos desde Oaxaca. Los sabores son súper exóticos, a ver, este, es de ron con pasas, te los etiquetan para que sepas, y no lo latinas, ¿eh? Aquí encuentro de elote, nieve de elote, no manches, neta. Se les antoja el elote y la nieve, imagínense un vasito de elote, de esquite, como dicen en el sur, convertido en una nieve de garrafa. Pero con los pedacitos de elote enteros, que puedes masticar. Sabe tamal de elote. Cada granito. Lo puedes destrepar en cada mordida. ¡Qué rica es esta nieve! Por acá, mango con... ¡Escarcharindo! ¡Ah! ¿Te gusta el escarcharindo? Imagínatelo convertido en nieve con mango. Es como un raspado. Mira. Aquí, mezcal con higo. Se ven los trocitos de la fruta, ¿eh? No le quise que se quede en nada, en nada, en verdad. Ay, se me toco con las galletitas estas. El higo, el higo. La del litro es de beso oaxaqueño. Piña, manzana, zanahoria, nuez y pasas. Hagan de cuenta que es como un pastel de zanahoria. Tiene todos los ingredientes de un pastel de zanahoria. Piña, zanahoria, nuez, pasitas. Beso oaxaqueño. Sí, mi amor, trátele. Chulada, papá, chulada. Es una nieve que puedes y debes masticar cruje. Se siente la fibra de la fruta, la zanahoria, la nuez. Está buenísima. Guay, qué perra nieve. Pásame esta por acá, chongos zamoranos. Ubiquen esto. Ubiquen esto, amigos. Es leche convertida en chongo zamorano. Pedacitos de chongo zamoranos incorporados en el helado. La pura textura es espectacular. Son chiclositos al momento de morderlos. Chillan en los dientes. Y por donde le rasques, te vas a encontrar un montón de chonguisa congelada. Esto yo solamente los he probado en lata. Ellos los hacen en casa. Son naturales. Guau. Fresas con crema. Yo creo que estas sí las conozco. Y por aquí, esta rosita se me antoja para que sea beso de ángel. ¿Quién es ángel? Creo que tiene... Híjole, ¿qué es esto? ¿Cereza? Híjole, nuez. ¿Y qué más tendrá? De que esté hecho el beso de ángel. Si quieres que la lleven hasta tu casa, pide solamente dos litros y listo. Mira, está barato, 130 litros y 65 el medio. Para el tipo de producto me parece muy buen precio. Hay nieves de leche y nieves de agua. Hay algunas que tienen mezcal, otras tienen ron y algunas tequila o vodka. No se manejan diferentes tipos de licores. Ahí pregúntenle a ellos. Pero, ¿qué nivel de nieves? Ellos hacen eventos, a veces van a domicilio para fiestas, están en posadas, en ferias. ¡Qué bruto! ¿Qué nivel? ¿Qué calidad? ¿Qué familia? Honestamente, no hay a cual irle. Todas, no buenas, espectaculares. Sabores únicos, irrepetibles, artesanales. Qué sabor, qué nivel, qué calidad y qué orgullo haberlas probado. Las nieves del mezcalito. Date la oportunidad y pídete un litrito. Bueno, dos, para que lleguen hasta la puerta de tu casa. Y luego, los conos y canastitas. Chéquense nomás. De wafle. También los hacen ellos. Son caseros y te venden la pizza a cinco pesitos. Para que te comas tu nieve en barquillo o canastita, como Dios manda. Así, incognito. Se antoja más, ¿no? Deberían ponerle nieve de tamal de elote. Bueno, todo mi cariño y mis mejores deseos para esta familia que reside en Tijuana. Familia oaxaqueña que trajo lo mejor de su tierra para compartir. ¡Ya lo dije todo! ¡Qué nieves, señores! ¡Qué nieves! El mezcalito. ¡Qué nieves, señores! ¡Qué nieves, señores! ¡Qué nieves, señores! ¡Qué nieves, señores! ¡Qué nieves, señores!